Hoy les estaré explicando las partes de la batería, cómo se graban y un poco sobre cómo se mezclan las baterías. La batería es un instrumento que puede ser bastante complejo porque requiere, como pueden ver en esta ilustración aquí al comienzo, tenemos, se usan muchos micrófonos para grabarla en el estudio, son muchas piezas, se le llama batería porque es una batería de tambores, un conjunto de tambores. En este caso lo toca un solo músico, un baterista, se le llama, y él va a estar tocando ese conjunto de tambores sincronizados. Aquí podemos ver las partes básicas de la batería. Esta es una batería básica, ¿ok? Esto es lo que hoy día se cataloga una batería para principiantes, lo esencial. La primera parte de la batería que les quiero explicar a ustedes se llama el bombo. El bombo suena bien grave y en inglés le llaman el kick drum. Nuestra música depende mucho del bombo y del snare hoy día. Estos son los dos, bombo y snare. Y tiene el sonido como que hace tum, tum. Y aquí pa, tum, pa, tum, tum, pa. Ok, son estos dos. Y estos son los que en realidad marcan el tiempo y guían, guían el tiempo, la velocidad en que va a tocarse esa canción. Así que este es el bombo o el kick drum, como se le llama en inglés. El próximo, como le mencioné, es el snare. Pero el snare también se conoce como el redoblante, el redoble, el tambor militar. Y algunos lugares en el español le llaman la caja. La caja. Pues ese es el snare. En importancia, lo estoy diciendo todos en orden de importancia. El próximo instrumento que se usa mucho es el hi-hat. Tiene mucha presencia. Es un platillo. Se le llaman platillos dobles. Se le llama hi-hat. A veces le ponen high con H-I-G-H en inglés, como decir alto. ¿Verdad? Y el hi-hat tiene dos sonidos. Como pueden notar, tiene en la parte de abajo aquí un pedal. Y que ese pedal, cuando se hunde el pedal, se separan dos platillos. Y puedes tener los dos platillos abiertos o cerrados. El sonido es bien particular y se lo voy a estar enseñando luego. Luego tenemos el platillo. Los platillos. En inglés se le llaman cymbal. En este caso, crash cymbal. Muchos bateristas a veces tienen múltiples platillos con diferentes tonalidades para crear diferentes efectos en diferentes canciones. Pero aquí le estoy presentando el platillo básico, que es realmente el comienzo, ¿verdad? De una batería básica. Y aquí vamos a los que nos quedan son los toms, que son tres toms que tenemos aquí. Estos se utilizan para los cortes. Cuando hay un corte de la canción que va a brincar de un verso a un coro, de un coro a un verso, o en ciertas partes de la canción que necesita enfatizar un cambio, una transición, se marcan estos y se usan en conjunto con los platillos. Suena como algo, lo voy a hacer con mi boca, suena extraño. Tugu, 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 y después vienen shhh para darle al platillito. ¿Ok? Pero básicamente este, como es el más alto que suena en tono, le llaman el high tom. También le pueden llamar el timbal alto. El próximo se le llama el mid tom. Algunos le llaman el timbal bajo. He escuchado personas llamarlo el timbal medio también. Y es lo mismo, simplemente suena un poquitito más grave. Y el tercer tom, que usualmente está en el piso, vienen de diferentes tamaños y combinaciones. Algo que les quiero mencionar del baterista. El baterista juega con estas piezas. Es como decir una persona que tiene, que es un aficionado de los carros y le cambia las luces y le cambia los asientos y le cambia. Pues el baterista cambia las piezas a su gusto, según su interés. Pues esto que está aquí es lo que llamamos el floor tom, porque está en el piso. Es el más grave que suena. También le llaman el timbal base. Aquí podemos ver un ejemplo de una batería un poco más compleja. Como pueden ver, esta batería tiene varios. Tiene varios platillos. Miren todos los platillos que están aquí. Todo esto que está aquí. Todos estos platillos que están aquí. Lo utilizan. No voy a sacar el hi-hat. Pueden ver, todos esos son los platillos que están ahí. Y pues tienen diferentes. Algunos le llaman que si China, que si Ride. Tienen diferentes. Tienen diferentes. Y el baterista le añade los platillos según su estilo, según su interés. Pueden ver que aquí tenemos dos bombos. Tengo un bombo aquí y tengo otro bombo acá. Lo sabemos porque tiene el pedal. Pueden ver el pedal aquí que le va a dar a este que está aquí. También tenemos por aquí un snare. Y de hecho aquí, aquí tienen, aquí tienen varios. Pueden ver aquí que tenemos los toms en esta parte que está aquí. Voy a identificar los toms. Y de hecho tiene un snare bastante como que grande aquí para tocar. Esto tiene dos snares aquí. Parecen snares. Es que se ven, se ven anchos. Un poquitito gruesos, ¿verdad? Entonces voy a marcarlos con colores diferentes. Miren los colores. Voy a poner azul. Estos son aquí los snares. Tiene dos snares. Y en cuanto a los toms, parece que le pusieron aquí. Voy a ponerlo magenta. Pueden ver aquí, en esta parte de aquí, pueden ver todos los toms que se le pusieron en esta parte de aquí. ¿Ok? Esto es un juego de batería bastante grande. Hay bateristas que solamente utilizan esto que está aquí. Pero hay otros que le añaden más piezas, duplican las piezas. Aquí pueden ver que tiene cuatro toms. Dos snares. Dos bumbos. Y una colección de platillos. ¿Ok? Vamos a ir a la próxima parte. Aquí le voy a dar un ejemplo de una batería inmensa. Sí, 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 sí. Como le dije, cada baterista. Depende su nivel de fiebre. Cuán intenso es su fanatismo con la batería. Pueden ver aquí la combinación de tantos platillos. Pero para esto necesitan unas tuberías y unos agarres especiales para poder montar una batería como esta. Puede ser el trabajo de un día completo para tocar un evento y después entonces desmontar todo. Se te pueden ir unas cuantas horas desmontando todo. Y si le van a poner micrófonos, es aún más complicado todavía. No estoy seguro si es Terry Bocio, este baterista. Él se distingue por usar los juegos de batería más inmensos. Pueden ver que hasta tiene piezas detrás de él. Percusión menor, campanitas, castañuelas, de todo. Este es un ejemplo exagerado de batería. Pero es bueno que lo sepan por si le toca trabajar uno algún día. Aquí solamente quería enseñarles a ustedes en los años 50, por ahí en los años 50, 60. Estaban los Beatles y este para que vean la batería que usaban los Beatles. Siempre para mí es curioso porque pueden ver el snare aquí. Tiene un floor tom. No estoy seguro si tiene otro snare detrás de esto que no se ve. Pero básicamente como pueden ver era relativamente pequeña la batería que utilizaban los Beatles. De hecho esta misma batería, escuché, que se vendió en una subasta, la original. Creo que está en dos millones se vendió esta batería. Aquí les voy a enseñar, no es necesario enseñarles esto, pero en algunos casos existen bateristas que prefieren baterías electrónicas. Las baterías electrónicas son buenas especialmente si vas a practicar y quieres practicar por la noche. Te ponen los audífonos y no tienes que despertar al vecindario. Y puedes practicar tu batería aquí. Los sonidos de esta batería salen de esta caja, que es como si fuera un sintetizador. Este pedal controla el hi-hat que se encuentra aquí. Este es el snare. Aquí tenemos el bombo. Y aquí tenemos los toms. High, mid y el low tom. Pueden ver aquí los platillos. La ventaja de esta batería es que puede tener cientos y cientos de sonidos diferentes aquí. Y uno puede asignarle un sonido a esto diferente, otro sonido acá, otro sonido acá, etc. De hecho se usan, le llaman como trigger, como gatillos, ¿verdad? Para activar detonantes. Y puede poner el sonido de un perro aquí, de un gato acá, de un avión aquí, de un helicóptero aquí. Cualquier sonido que tú quieras colocarle, se lo asigna cada uno de ellos. Puedes crear cualquier combinación. Algo que sí se me olvidó mencionarlo a ustedes y se lo aclaro aquí. Hay bateristas que son derechos e izquierdos. Por ejemplo, esta batería que ven aquí es para un baterista derecho. ¿Ok? Si te sientas en la batería, vas a ver que le vas a estar dando al snare con tu mano derecha. ¿Ve? En algunos casos hay bateristas que simplemente colocan las piezas al revés, como si fuera un reflejo. Y ellos serían bateristas zurdos. Se le llaman zurdos. So, lo importante es saber, hay muchas combinaciones de baterías. Cada batería se tiene que tomar por sus propios méritos al momento. ¿Ok? Esta próxima batería se la voy a enseñar porque es más pequeñita. Parece un juguete, pero músicos serios lo utilizan. Yo conozco músicos que han hecho producciones con esto. Es lo mismo que esta batería, pero es en miniatura. Es una versión portable. Se le da con los palitos. Tiene unos pads aquí que tú le das y le asigna los sonidos que deseas a cada uno de estos pads. Y tiene pedales aquí. Pedales para darle al hi-hat y pedales para el bombo. ¿Ve? Pero es lo mismo que esto que está aquí, una versión reducida para colocarlo en una mesa y tocar. Pero es bueno que lo sepan porque quizás suena mucho más real que tratar de tocar la batería en un teclado. Hoy día muchos músicos utilizan el teclado, los sonidos de batería en un teclado para crear los efectos. Pero no queda igual. Un baterista pues le da ciertas combinaciones y ciertos patrones que un pianista no sabe. A menos que lo haya practicado por buen tiempo. O que el pianista ya sea un baterista. ¿Ok? Y ya sabe. Hay bateristas que son pianistas también. Vamos a la próxima. ¿Cómo se graba una batería? Observen esto bien. Aquí les estoy enseñando el esquema básico para grabar una batería. Esto es lo mínimo que se recomienda. Aunque yo lo he hecho con dos micrófonos. Yo lo he hecho, yo he tenido música clásica. A veces grabamos las baterías solo con dos micrófonos. Tienen que ser dos micrófonos idénticos. Y se graban en estéreo. Significa que se graban. Este es para la izquierda, este es para la derecha. Serían dos canales aparte. O puede ser un canal en estéreo que tenga izquierda y derecha juntos. Y ahí entonces se graba esto. Y esto puede recoger la batería completa. ¿Pero qué ocurre? En la música que nosotros trabajamos, la música pop, nos gusta tener una presencia más intensa del bombo y del snare. Y por esa razón decidimos añadirle otros de un micrófono para el bombo y uno para el snare. Si yo tuviera que hacer un sonido moderno para un concierto, para algún tipo de grabación básica y tengo pocos micrófonos, yo trataría de conseguir al menos cuatro micrófonos para poder grabar una batería. Ya saben que estos que están aquí van en estéreo. ¿Ok? Vamos a marcarlo por aquí para que ustedes lo vean. Esto que está aquí, esto que está aquí, se acomodan en estéreo. ¿Ok? Y esto te graba la batería completa. La ventaja es que si le dan a esto, se va a escuchar en la bocina derecha o izquierda y esto en la bocina contraria. Y le da como ese efecto de que puedes sentir cuando hacen los cortes que se mueve de lado a lado de una bocina a la otra. Y esto pues iría en el centro que sería el bombo y esto sería el snare. Que normalmente se imagina una línea por aquí del centro y se pone el snare un poquitito para la derecha. Un poco para la derecha. ¿Ok? Ustedes pueden ver ahí. Esto es mi intento de dibujar una flecha ahí. Un poco para la derecha. ¿Está bien? Casi siempre el bombo va a ir exactamente en el medio. El bombo va en el medio. Y obviamente estas piezas, este va para la izquierda, left. Y este iría para la derecha que sería right. Cuando lo vayan a mezclar. Aquí pueden ver otro esquema de grabación. Por ejemplo, aquí el ingeniero lo que hizo. Colocó uno para el bombo. Un micrófono para el bombo. Bueno, tiene el de arriba. El de arriba completo, que esto es, le llaman overheads. Estos micrófonos de arriba le llaman overheads. Porque va a estar encima de la cabeza del baterista. Over, encima de, head, de la cabeza. Y entonces, usualmente la cabeza del baterista está por aquí y esto va a estar encima. Y tengan cuidado que hay bateristas despistados que le pueden dar a un micrófono con su palo y te lo pueden dañar. Y es triste tener un micrófono de $2,000, $3,000 pesos que se rompa por accidente. ¿Verdad? Bueno, aquí podemos ver, ¿verdad? Le ponen los overheads aquí encima. Estos son los overheads. Como ya les dije a ustedes, estos usualmente se colocan en stereo. En stereo, en la parte de arriba, ¿verdad? Izquierda y derecha. Y entonces se le coloca un micrófono para cada... Se le va a colocar un micrófono para cada pieza de la batería. Usualmente el bass drum, que está aquí, lo pueden ver. Uno para el bombo. Uno para el snare, que lo ven aquí, ¿verdad? Pueden ver el micrófono aquí. Uno para el snare. Y pueden ver también que ya están todos los que teníamos anteriormente. Pero le colocan entonces un micrófono para cada otra pieza. Pueden ver aquí. Aquí pueden ver. No sé si este color se aprecia bien. Voy a cambiar el color un momentito. Vamos a poner un magenta, un cian. Voy a ponerlo... No sé si el amarillo se ve. Vamos a ver si el amarillo se ve. Voy a poner aquí amarillo, ¿verdad? Ese es uno. Aquí otro, ¿ve? Pueden ver los micrófonos aquí. Y se le ponen los micrófonos en las diferentes partes. ¿Estamos? Entonces, ese es un micrófono para cada elemento. Y obviamente los más importantes son los de arriba y el kick y el snare. ¿Ok? En inglés también le llaman bass drum. Bass drum al bombo. Le pueden llamar kick drum o bass drum. Cualquiera de los dos. Próximo, tengo otra ilustración donde pueden apreciar cómo se graba la batería, ¿verdad? Técnicas de grabación. Pueden apreciar aquí. Pueden ver aquí, ¿verdad? Este... Vamos a ver aquí. Aquí tienen los overheads. Aquí tienen para grabar el bombo. Tienen para grabar el snare, que lo ven aquí. Y tienen para grabar cada una de las piezas principales, que son los toms. ¿Ven? Eso es lo más que se usa. En algunos casos, se le puede colocar también un micrófono ahí. Hoy día es común utilizar un micrófono adicional en el hi-hat. Se le pone un micrófono aquí también en el hi-hat. Y también se le puede colocar otro micrófono debajo del snare. Un micrófono aquí. Se graba por arriba y por abajo. Por abajo suena más brillante. De hecho, en la canción que usamos de Rescue Me, pueden apreciar cómo suena arriba y abajo, porque se grabó de ambas formas. Otro elemento que se hace es que se puede colocar un micrófono a lo lejos. Porque a algunos ingenieros les gusta el sonido de cómo suena la batería con el cuarto. ¿Ok? Porque ya en ese caso, se está grabando el cuarto completo. Y eso es lo que le llaman Room. El Room. ¿Ok? Y eso pues, voy a marcarlo aquí crudamente. Ay, qué feo, qué feo se ve, pero para adelante. Es que tengo un trackball aquí. ¿Ok? El Room. Y a veces podrían colocar parte de esta batería en otro, lo que llaman un echo chamber. Y entonces, a algunos cuartos de batería, se le hace un cuarto adicional, donde se forma un echo natural y el sonido de la batería se coloca un micrófono allá adentro en un cuarto. Es como si literalmente tuvieras un cuarto acá, como con un túnel. Es como si fuera un túnel. ¿Ok? Y allá se le pone un micrófono y se coge el echo. Pero eso es bien específico. Esto tienes que ir. Nos podemos poner bien creativos. Pero pueden ver que la cantidad de micrófonos que se utilizan. Miren aquí cuántos micrófonos ustedes ven aquí. ¿Ven? Tengo aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ven? Ocho, nueve, diez. Y después, si también puedo, hay gente que le ponen a veces dos al bombo. Ponen uno atrás y uno al frente donde está el martillo también. Pero pueden darse cuenta que se te pueden ir diez micrófonos con diez canales de la consola, con diez ecualizadores, con diez compresores, con diez gates, con diez. Cuando vienes a ver, multiplica todo por diez. Hacer un estudio básico de grabación para grabar voces te puede costar dos mil, tres mil pesos. Eso mismo, para grabar una batería, se tiene que multiplicar por diez. Si es que estamos hablando de veinte, treinta mil dólares solo para poder grabar una batería bien. Sale bien costoso. Por eso, cuando me llaman para diseñar estudios de grabación, yo lo primero que le pregunto, ¿quieren grabar batería? Y todo el mundo me dice que sí al principio. Hasta que le digo el precio y después me dicen, no, yo mejor alquilo un cuarto el día que tenga que grabar las baterías. La alquilo por un día. Y, de hecho, hay estudios que tienen sus cuartos para batería. Tienen baterías espectaculares. Hay kits de batería que te pueden costar diez mil, doce mil, quince mil, treinta mil dólares. Un juego básico de baterías bien barato te salen mil dólares. Para que te hagan una idea de los costos. Aquí, finalmente, estamos llegando casi al final. Pueden apreciar cómo en la mezcla. Colocamos, ¿verdad? Cómo se colocan las cosas en la mezcla. Ya yo le hablé de esto. Este es el centro. ¿Verdad? Voy a marcarlo con una línea cruda aquí. Voy a marcar con una línea aquí. El centro es esto que está aquí. El centro. Y ustedes saben, la izquierda está aquí. El left está aquí. En este lado tenemos el right. Y pueden ver cómo se panean las baterías. Si se graba todo en estéreo, con los overheads, pues ya todo esto está cubierto. Todos los hi-hats, todo, todo, todo. Lo que sí, lo más común es que se graba el kick. Aparte, se coloca en el centro. El snare casi siempre se... Estos son... Y por eso le puse una flecha del color anaranjado rojo, ¿verdad? Aquí. Pueden ver esa flecha ahí. Y ese snare, el kick y el snare es lo más importante aquí. Y todo el overhead. ¿Ok? Ya cubre con todo. Y le podrían poner micrófono aquí a los toms. Como pueden ver, toms aquí. Toms por acá. Toms aquí. Y ahí tendrían, ¿verdad? La mezcla de la batería. Obviamente ya saben que tenía que colocar los toms. Este, el bajo, el tom bajo tendría que estar en la derecha. Esto sería como derecha centro. Esto estaría en el medio un poquito para la izquierda. El snare estaría un poquito en medio, un poquito para la derecha. El kick estaría exactamente en el centro. ¿Ven? Eso es lo que quiero que ustedes piensen. Cómo se distribuye el panorama de un lado al otro. Lo que llamamos el paneo. El panorama. El pan. Que llamamos en lo que yo le expliqué a ustedes anteriormente. ¿Ok? Finalmente, aquí pueden ver si se graban con overheads. Si utilizamos los overheads. Disculpen por aquí. Con los overheads pueden apreciar que, ¿verdad? Con los overheads toman todo este instrumento. Izquierda y derecha. Y esa es la ventaja de los overheads. Esta es la izquierda. Esta es la derecha. Y esos dos micrófonos. Con dos micrófonos nada más. Ya yo tengo todos estos cubiertos. Lo único que me harían falta es grabar el kick. Grabar el snare. Y si es necesario. Pues uno para cada tom. Que sería este tom. Este tom. Y este tom que está aquí. ¿Ok? El tom que está aquí. Este que está aquí. ¿Estamos? Y ahí le da la idea a ustedes. Bueno, esto es algo bien rápido para darle a ustedes un ejemplo de cómo se puede trabajar esto. Yo quiero ahora compartir con ustedes una información. Y eso es con esta página web que pueden apreciar aquí. Esta página lo que tienen que hacer es buscar, literalmente buscan Virtual Drum Online y van a encontrar esta página. A mí me encanta esta página porque esta página me permite enseñarles a ustedes los sonidos de la batería. Obviamente pueden ver que esta batería es bastante grande. Pero pueden buscarlo. Así mi Virtual Drumming lo buscan por Google y pueden escuchar. Noten cómo suena esto. Este es el bombo. Bombo. ¿Ok? Escuchen ese bombo. ¿Ok? El snare. Escuchen cómo suena el snare. Estamos viéndolo del punto de vista como si nos tuviéramos sentado aquí. Sentado en la silla del baterista. Cómo el baterista toca la batería. Lo más común, pueden escuchar el kick y el snare. Kick. 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 Es difícil tocar batería con un mouse. Y siempre que tocamos esta combinación, ¿verdad? Cualquier combinación aquí. Casi siempre le damos un brillito. Como si fuera una maraquita de brillito con el hi-hat. Y está haciendo aquí el hi-hat. Tiene dos modos. Si lo toca debajo del platillo. Cerrado. Va a ser así. ¿Ok? Y si le hunden en el pedal, va a ver, suena aquí. Suelto. Y crean patrones diferentes. Y normalmente el sonido más común que vas a escuchar en la batería va a ser... Estoy tratando de usar el teclado de la computadora. ¿Ve? Y pueden ver. Es como que... Es como... ¿Ok? Eso es lo más común. Por eso le hablé de estos tres. Primero. Luego el resto es platillos para los cambios. ¿Ve? Platillos. Platillos para los cambios. Cuando terminó la frase del cantante, ya al final te escucha los tomes haciendo cosas como que... Y le dan pelón al platillo. ¿Ve? Y después siguen con el resto. Así es que ya saben. Este es el bombo. Snare. Hi-hat. Abierto. Hi-hat cerrado. Los platillos. Le llaman cymbal también. Aquí ellos repitieron este y este. Son idénticos. Es porque a veces el baterista quiere hacer una combinación con la mano izquierda y compara no cruza los brazos, pues repiten lo mismo. O esto lo repiten acá por si quiere hacer otra combinación. Para dar un brillito. Este le llaman el china. Suena como un platillo chino. Y acá este el ride que le llaman. En algunas partes de las canciones ponen el ride. Ok. Estas son las partes principales. Vamos a hacer una prueba con ustedes. Y con esto voy a terminar este video. Aquí tengo la explicación completa. Y pueden apreciar aquí. Vamos a escuchar estos elementos que están aquí. De hecho no me va a dejar el programa que tengo. No me va a dejar hacerlo. Pero vamos a escuchar. Pueden ver esta pantalla aquí. Vamos a ver. ¿Qué escuchan aquí? Traten de identificarme qué es esto. Ok. Mira a ver si me lo pueden identificar. Esto es el bombo. ¿Cuál es este? Ese es el snare. ¿Cuál es este? El platillo. Ok. Vamos a hablar ahora de este que está aquí. ¿Cuál es este que está aquí? ¿Cuál es este que está aquí? Esos son los toms. Se utilizan en los cortes. ¿Ok? Y tiene high tom. Más bajito. Mid tom. Low mid. Y low. ¿Ven? Y ya esas serían todas las piezas. Pues básicamente con esto. Pues les quiero dar las gracias a ustedes. Muchas gracias. Esperamos que hayan aprendido algo. De las baterías.